Hola que tal, disculpa no quise molestarte Solo debo preguntarte, si aún lo amas o lo vas a olvidar Él solo me habla de ti, de los momentos que ha vivido contigo Yo a ti te entiendo pero él es mi amigo Ya no es el mismo, no deja de llorar Yo que lo conozco te puedo jurar Que es el sol de hoy, no te deja de amar Igual ya los besos que le diste Que si no estás todo es muy triste Yo que lo conozco te puedo jurar Que es el sol de hoy, no te deja de amar Igual ya los besos que le diste Que si no estás todo es muy triste Hermano disculpa soy yo de nuevo Solo llamo para saber si te has comunicado con ella Si le diste mi mensaje, por favor dime algo nuevo Dime si te dijo que en su piel aún está en mi cuella Que yo sé que es algo lógico, que su cuerpo ya estuvo en otra cama No la culpo, solo quiero saber si su corazón aún me llama Que la llama de lo que tuvimos no se ha disuelto Y si es así estoy vivo, pero por dentro estoy muerto Tengo delirios de romance, pesadillas que ni entiendo Cosas que dan vueltas en mi mente No sé si me entiendas, pero creo que lo estás haciendo Por favor dile que me estoy muriendo Solo dale una oportunidad, yo sé que él vive dentro de tu mente Dime por qué le ocultas lo que sientes, dime por qué lo ignoras Yo que lo conozco te puedo jurar, que hasta el sol de hoy no te deja de amar El guarda los besos que le diste, que si no estás todo es muy triste Yo que lo conozco te puedo jurar, que hasta el sol de hoy no te deja de amar Que vuelve a los besos que le diste, que si no estás todo es muy triste Dile que van dos años que no me responde una llamada ni una carta escrita No me visita, no tiene idea cuánto es que mi corazón la necesita El alma grita y esta soledad me debilita Tú la conoces y quizás te digas ni lo que a mí no me dice No sé si me maldice o me bendice Dile que quiero ayudar a sanar sus cicatrices O ayudarla a pintar de rosado sus días grises Yo sé que estoy mal, que lo hice mal y que no hay mucho que yo pueda hacer pa' poder arreglar Y que por más perdón que pida está en ella la virtud de que me perdone Salgo en dos meses, dile que razones ¿Qué tal? Disculpa no quise molestarte Solo debo preguntarte Si aún lo amas o lo vas a olvidar Él solo me habla de ti De los momentos que ha vivido contigo De a ti te entiendo pero él es mi amigo Ya no es el mismo, no deja de llorar Yo que lo conozco te puedo jurar Que es el sol de hoy, no te deja de amar Él vuelve a los besos que le diste Que si no estás todo es muy triste Yo que lo conozco te puedo jurar Que es el sol de hoy, no te deja de amar Él vuelve a los besos que le diste Que si no estás todo es muy triste Montana The Producer Frank Fusion Seguimos dándole buena música J&G Music, baby Simple El Není la bestia Aquí estamos rompiendo, loco Rock 匠 yvest清楚 El Není la bestia Y круг El Není la lluvia Gracias.